Hola amigo, ¿cómo estás? Mal, es que en mi casa hay una iguana y se come todos mis cultivos Oye, pero agarra esa iguana, montala en el carro y la llevas al campo Oye, ¿verdad? Al día siguiente se encuentran y le preguntan Oye, ¿cómo te fue con lo de la iguana? Oye, al día siguiente la iguana estaba ahí en el patio de mi casa Bueno, lo que debes hacer ahora es llevártela más lejos Llévatela por allá por la frontera, doblas a la izquierda, después a la derecha y la dejas allá Al día siguiente se encuentra con el amigo y le pregunta Oye, ¿cómo te fue con la iguana? Oye, la iguana está en el patio otra vez Ay, 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 vas a tener que irte para allá, para ese lugar que se llama San Andrés Subes hasta el final, doblas a la izquierda Después te regresas para donde dice Río Sereno Ahí, a la derecha, hay un lago Después vas a la izquierda, ahí dejas la iguana Como a los tres días se encuentra el amigo y le pregunta Oye, ¿cómo te fue con lo de la iguana? Oye, si no es por la iguana, no regreso a mi casa Mi amor, no gastes plata en brujos ni tirándote las cartas Dame 50 dólares y me quedo contigo para toda la vida Ah, y me compras ropa deportiva para hacer ejercicio A ver hijo, párate, que tienes que ir para la escuela Yo no quiero ir para la escuela Párate, que tienes que ir para la escuela Pero dime por qué tengo que ir para la escuela Primero, es tu responsabilidad Segundo, tienes 40 años Y tercero, eres el director de la escuela Vas a tener que dejar las harinas, la soda, el chocolate y el arroz Gracias doctor No, no, no soy tu doctor Soy tu cajero Tu tarjeta ha sido rechazada Esos que estudian para chef ¿En qué materia les enseñan a servir poquita comida?